Por la suposición de que puedo ser un lector interesante del libro, que en el fondo de eso se trata la presentación de un libro, que uno cuenta su experiencia de lectura, yo voy a tratar de contar eso y de las reflexiones que suscitó en mí la lectura de por qué preferimos no ver la inseguridad. Primero, lo que ha expuesto recién Gustavo nos muestra que estamos ante un problema muy complejo y yo diría que el libro de Marcelo trata lo siguiente, quiero leerles el comienzo del libro, porque es una de las cosas que me impactó, después les voy a decir en esta línea qué es lo que más me impacta del libro. Dice, un contubernio es un acuerdo, escuchen bien, un contubernio es un acuerdo o habitación ilícita entre personas o grupos con algún fin político o económico. Desde hace muchos años hay zonas del Estado en la Argentina donde se recluta al jefe, al titular del área y a su equipo pensando ya en el negocio. Ya sé que los que me rodean me tienen que acompañar en ese negocio, no me puedo exponer a que venga uno y me diga, no, mira, yo tengo mis límites. Este es el problema, es decir, la selección de personal me parece crucial y me parece un gran indicador político hacia dónde va una gestión. La otra, y termino con esto, es que creo que hay un marco general que generó esta situación y es que de hace 30 años en la provincia de Buenos Aires no hay competencia política. Digamos, de hace 30 años hay un monopolio de poder, de escala provincial y a escalas municipales. No hay alternancia, el radicalismo se convirtió en empleado del peronismo desde el año 87 o desde el año 90 cuando pierde el plebiscito cafiero y ahí empieza una especie de monopolio de poder donde vemos cómo estas mafias subsisten porque no hay debate. Este tema no se ha discutido durante 30 años, no ha habido una discusión real durante 30 años, no ha estado sometido a las elecciones durante 30 años. Y creo que esa es una condición de posibilidad de esto, porque es un déficit democrático. Y esa democracia, bueno, se vuelve después más débil por la existencia de estas mafias, es una especie de círculo vicioso. No creo en el consenso alrededor de contenidos, creo que cada uno piensa lo que quiere, sí creo que estos problemas no los vamos a arreglar sin un consenso alrededor de reglas, no de un programa, pero sí de determinadas reglas. Y no sé si hoy la clase política argentina está en condiciones de ponerse de acuerdo respecto de dos o tres reglas que puedan volver a poner en orden este problema de la inseguridad. Mientras eso no suceda, tal vez lo mejor sea no verla, para vivir más tranquilos. Muchas gracias. Muchas gracias.